de este lado mire te llegó mascarilla, me llegó mascarilla, mascarilla para el rostro pero esta no es china, esta es coreana, miren el decido hielurónico, colágeno, té verde y bueno esta es centella asiática con oro, o sea esta viene doble, hay varias dobles, caléndula, la otra es de colágeno con igual centella asiática, de perla, oro solo y este es de aloe, estas a como estan? esas estan a 4 pesos la pieza o por docena 3 pesos, de la docena te vendria saliendo a 36 pesos, y recuerden que es coreana no es china, no no es china, ok, vean y tiene bastante, si 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 son 2, 4, 6, 8, como 11, ok, y es de las que trae la telita, ajá, y traen la telita, y por aca atrás tenemos pinza me llevo mas pinza, esta es la de tipo S, es igual, es plástico resistente, no es plástico del que ya le haces asi y ya se rompe, no este es plástico bueno, muy bueno, este esta en 45 y viene negra y hielo, ajá, acá tenemos otra, esa es la de, como la grande que enseñe hace ratito, pero mas chica, esta esta en 48 pesos, ok, esa solo me llego en, en negra, la de ocio en 45, todavía me queda un poco de enchinador, de 180 y de 120 sin cepillito, ok, 180 y 120, bueno esta es la de 54, me llego de la de mariposa grande, la jumbo, en 50 pesos, pero solo me llego negra, 50 es de la mariposa, 50 o 60? 50, 50, ok, y de este lado, quien le puso 60 en 50, no el 60 en 50, ok, vale, y de este lado tengo lo que es banana, banana de 30 pesos, de 60 y de 48, dependiendo el tamañito, bueno, la de 30 es esta, la chiquitita, la de 48 y la de 60 la jumbo, ok, vale, y de este lado tengo el arete de barbitas, el de 72 o el otro que viene sencillito sin piedrita a 36, ok, vale, aún no hay pelota, ajá, la pelota está en 50 con 10 piezas, ok, es como esa de ya, vean, si es la grande, si está grande chicos, si está grande, ok, vale, está en 60 con 10 piezas, ok, esta rosita como para el 14, nada más que viene un poquito maltratado el conito, ok, y hay algunas que prenden y algunas que no prenden, estas sí tendrían que checarlas, las que vengan aquí a tienda, y por decir, las que quieran foráneo, pues tendríamos que checar, las que prenden están a 6 pesos, las que no prenden están a 3 pesos, ok, para que ahora sí que los que vengan aquí a tienda sí tienen que checarla, tienen que checarla, para saber las que prendan y las que no prendan, vale, yo ahorita para el 14 yo creo que está bastante bien, sí, y pues de este lado tengo mi área de collar y de shocker de 80 pesos, esto ahorita se los enseñamos realmente chicos, ajá, pero es para que vean que sí tiene por cajita, mira, ajá, y de aquí pues modelos que tengo que son collares de 60 pesos, esos igual ahorita se los mostramos suelto, suelto, y pues aquí está el shocker de 48, que este ya lo vieron suelto allá, aquí están los paquetes, ajá, ok, de este lado mire, tenemos los paquetes de arete, los que son de 48 y 72 pesos, por decir, aquí hay de 48, esta charola es puro arete de 48, pero si te das cuenta son diferentes modelos, ahora sí que aquí es venir a buscarle, o los foráneos si quieren, sabes que ponme tantas docenas de arete de 48, pues nosotros les ponemos tres docenas, ok, pero pues diferentes porque de algunas son una, dos docenas, tres docenas, entonces aquí sí es que vengan y de hecho ese también lo tengo suelto, ok, igual, y acá tenemos más, el collar del de 60 pesos, que también ahorita se los mostramos sueltos, aquí tengo la balerina, la que le llaman podonga, de a 50 pesos con 12 piezas, pero pues las docenas vienen sortidas, esta es la que viene cruzada, mira, ok, está a 50 con 12 piezas, aquí tengo la balerina podonga, la de alambre, en 36 pesos, y me llegó esta, esta es balerina, bueno, es que esta la puedes utilizar como balerina o como choque, o sea, mira, 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 de balerina, pues a ver, te va a quedar así, Y pues de shocker también ¿Qué crees que de shocker también se ve? También se ve bonita O sea que esta sí la puedes utilizar como De las dos Como ustedes, ahora sí que les he dicho que ustedes quieran darle ¿Ya sé qué les tiene? Este está en 48 igual Ok, son varios Varios modelos Perfecto De ese es sticker para rostro ¿Este cómo está? El 35 Pero son diferentes diseños Voy a decir, este es un modelo Este es un modelo Pero bueno, si te das cuenta Vienen en diferentes colores Ah, miren, este es otro porque es como de gatito Este es otro Ok Ok Bueno, es que son como tres modelos Mira Este es otro modelo Ok ¿Vale? Son como tres, cuatro modelos ¿En? En 35 Ajá De este lado tenemos Me llegó Este Esta es la de los hilos Ajá Hilo en 70 Ajá Me llegó pegamento para uñas Bien Me llegó el de gotero Y el de brochita El de brochito está en 75 Ok Yo ocupo de eso chicos Para pegar Y el de gotero está Tres piezas Bueno, tres botellitas por 10 12 piezas por 30 pesos O el bote con 36 piezas a 75 Ok Y de este lado tenemos broche de mar Ajá Medianita Ok ¿Vale? Sí Está a 75 Perfecto Pues aquí te digo que tengo Más collar de 60 Ajá Y ahorita se los mostramos suelto Y arequito de 72 Que igual tienen que venir a buscarlos Ajá Perfecto Ajá Vale Y pues aquí Para ahorita que todavía se sienten los fríos Tengo guante y gorro De 15 pesos ¿15? Ajá Ok, bien Sí Y por docena 144 144 144 Ajá Pero son Bueno, es que aquí No, yo no me mostro Pero aquí vas a encontrar Desde Por decir, este para caballero Este otro para caballero Por decir, vas a encontrar Vestos de dama Pero de los que son tipo vagabundo Ajá Ya, es que no tienen los dedos Ajá Pero nada más trae uno tapado Ah, ok Es el gordito Mira A ver Y los demás Los traes destapados Ajá Ahorita que todavía hace frío Ajá Y van a encontrar también gorritos Mira, déjame Una garita Perdónenme esto Bueno, tengo que mirar Bueno, tengo que mirar Van a encontrar Ah, vean Es el gordito Igual de A 15 pesos A 15 Y Es que hay otra Que es Bueno, ahorita Si lo encontramos Se lo muestro ¿Va? Ajá Ok Y por acá Y acá también Y acá también Miren Ay, mira Acá hay más Sí, es que tratamos de Exhibirlos Exhibirlos De colgar También para que Los vean Ajá Perfecto Y de este lado De este lado Pues tenemos Lo que es Las pulseritas Como para que Hagan un jueguito Con Con los collares Y Cadena de acero Y llaveros de acero Bien La cadenita Está a 10 pesos ¿Estás? Mayoreo De 3 piezas Ya si te llevas Por docena Ese te mejora El precio Ok, chicos Vean Y estos llaveros El llavero Está a 8 pesos Así O por docena Cerrada A 72 Perfecto Vean Y este Mi marito Esa pulserita Está a 60 A la docena Ok Pero es igual a cero El caracolito Esa cera Perfecto Este lado Que tenemos Mire Tenemos pasadores De 36 pesos El que es Como un broche Y un piquito Para niños De 36 pesos Ok Acá hay otro Este es otro modelo Este igual Trae dos piquitos Igual en 36 Ajá Tenemos aquí Pulserita De 48 Ok El pasador De 36 Ajá La liga de licra Ajá De 42 La que tengo Que ya también Está En suelta Está suelta Ok Este está 48 Ajá Es como brochecito coleteras esta gana a 48 esta es la cuquita con el broquel de 36 este igual está trae cuca aretitos y broquelitos de 36 tengo este otro brochecito de 30 pesos como para niña porque es chiquito tengo esta pulserita de niña de gaucho de 36 y te digo que aquí tengo las cadenas de acero por docena pero ya te digo que por docena se les mejora el precio y el diaberito de 72 pero es docena cerrada ya si la quieren subida le sale a 8 pesos aquí también tienen aquí los de caracol que igual ya nos enseñan y pues aquí tenemos la pluma la que es se abre con la misma tapa y con la misma tapa se mete la punta recuérdame el precio está a 20 pesos con 12 trae 12 plumas aquí vale antinestal ajá de a 12 pesos y aquí tengo coleterito gracias a 84 pesos 84 ok tengo la pulserita de león en 48 esas también ya tengo la ventaja de que ya las vendo sueltas a 5 pesos ok vale aquí tengo el broquelito aquí de 12 pesos que es este y a 24 ok igual vienen son diferentes figuritas ajá todavía tengo el suero facial de 24 pilates en 40 pesos con 7 ampolletas pero recuerden que trae su aplicador su aplicador porque las ampolletas son de vidrio ok el el suero que es con los balines para ojos ese es de centella asiática y el negro es de baba de caracol y está en 30 pesos ok plumitas aún ajá la pluma es negra está en 30 pesos ajá ajá está a 30 y pues aquí tengo el pico de perla ajá de este también recuerden que son diferentes modelos ok ven es como un trébol es como un moñito es como un conejito ajá y vienen diferentes vale eh bueno aquí es el corbatín por docena de 72 y aquí la la donita de terciopelo en 20 pesos con 12 ok de este lado mire tenemos el collar ¿verdad? ajá el collar que te digo que está por 12 en una cerrada a 60 ajá y suelto a 6 pesos ver aquí la ventaja es que también ya te lo puedes llevar sustido y te lo doy a 60 muy bien eso ya te puedes llevar el collar sustido estos me dice mire que los ocupan mucho para arreglar las blusitas ¿no? ajá si como para darle otra vista a las blusas a las blusas a los que venden ropa ajá si ya ellos mismos también ya le dan otra vista y pues si el cliente se quiere llevar la blusa con todo y el collar ellos también ya les venden el collar collar si vean ese está a 6 pesos pieza o por docena ya sea cerrada o sustida a 60 a 60 vean ajá de diferentes diseños sí de diseños y tamaños de lo largo ok y también de este lado encontramos las extensiones la extensión de glitter está a 6 pesos y por docena cerrada a 60 ok la docena cerrada tiene sustida ajá y ahorita para el que ya ves que se viene también ya los calores para la primavera y calores y eso tengo este gorrito para niñas de 84 pesos ok vale y tengo todavía un poquito de de arete de sextetos en 60 pesos y de 48 ok y la racadita de acero también en 48 48 perfecto y de este lado mire tenemos el arete suelto a 7 pesitos a 7 pesitos vean ajá y son diferentes modelos diferentes diseños bonitos aquí si es para que estén un rato buscándole vean si ese es anillo ese es anillo para las ese lo ocupan mucho para las pasminas ok ven a 7 a 7 pesitos cualquiera de aquí ajá ok y acá abajo tenemos anillo ajá el de pompón el de pompón hay variedad de anillos aquí tengo de 48 que es el de simulación uña el de llaverito de 30 ok el de piedra como piedra de jade bueno piedra en 40 ok y también tienes aquí tantitos moñitos ajá el moño de 9 pesos recuerden que ese es este moño mexicano ese no es moño moño chino a 9 ese es a 9 pesos ya sea en par o sencillito ajá o grande ok y de este lado mire tenemos todavía foy para las uñas ajá de 24 pesos la cajita trae 10 rollitos cada rollito es como de un metro más o menos ajá o menos a 24 a 24 pesos aquí sale a 2 pesos ajá como 2 pesos 2 y algo tengo aquí la libretita ya sea la de espiral o la doble en 5 pesos 5 pesos ajá vale el famosísimo espejo de chiquitín de chiquitín que solamente es de aquí ajá ese es exclusivo de aquí a 15 pesos ajá tengo un go todavía decoración para uña que es la cadenita a 24 y el que es como estrellitas círculos flores está a 24 un paquetito ok vale tengo el labial indeleble en 42 pesos con 12 ajá la mascarilla de ojos que trae 6 aplicaciones en cada cajita ajá y aquí trae el par está a 8 pesos a 8 ok vale tengo la de 3 pasos esta de a 4 pesos o por 100 a 3.50 vale aquí tengo lápiz de un solo tono a 12 pesos que es esta rosita y como el moradito pero este moradito trae sacapultas este está a 12 pesos igual 12 ok a 12 la mascarilla la de cápsula ajá la comprimida está a 15 pesos ajá la rosa es quita grasa y la otra es mentol refrescante ok vale tengo el gloss que está en la caja que es como este ajá está a 60 pesos con 12 o la caja 144 con 3 docenas ok y pues de aquí tengo un poquito de cosmético económico que por decir de aquí te puedo vender por docenas 60 o la caja en 150 con 36 piezas ok pero pues son contadillas ajá y pues de algunos nada más son piezas ajá y por acá arriba que tenemos la pared de aretito y pulsera de 5 pesos de 5 vean tiene varias cosillas aretes ajá este la ventaja es que el aretito te lo puedes llevar surtido y te pongo a 48 como si te llevaras a hacer la cerrada ok del de 5 pesos y me lo puedo llevar surtido ajá bueno de puro arete si arete ya la pulsera ya queda en 5 pesos ok bien porque también tiene pulserita ajá también tengo pulserita de así por eso tengo que ahorita ya la tienda de chiquitín ya da la oportunidad de que te lleves también el producto por piezas para que no te lleves las las docenas cerradas dos en las cerradas y te puedes llevar surtido entonces ya tienes variedad ajá de este lado tengo lo que es el shocker y el collar este está a 9 pesos suelto o por dos en la surtida 84 pero puedes combinarlo entre shocker y collar para que no te lleves solamente por el shocker ya te puedes llevar entre los dos chicos vean y este es muy bonito los collares si ya te lo puedes llevar este combinado entre shocker y collar miren este que es un corazoncito para que se vayan bien surtiditos de aquí este es de el collar y este es de ahí el shocker perfecto de este lado que tenemos miren tengo la balerina la que está en 50 pesos por paquete cerrado pero ya también tengo la opción de que te la lleves suelta a 5 pesos ok vean y veo que te llegaron un buen de cositas ajá me llegó cosmético pero este es cosmético más fino me llegó desde labiales ok mira bastante variedad de labiales de labiales variedad de labiales que bueno ahorita te doy los precios y este por decir este es delineador no es yelish ah ok ok para las uñas para las uñas este es de 25 y son diferentes tonos ok este es igual yelish para las uñas pero este que viene así como en barlays este en 15 pesos ok este más que nada por la presentación ajá y de este también me llegó me llegó lo que es rubber bueno la base y el rubber top ok vale me llegó delineadores para ojos este por decir es que está en 40 pero pues tan solo la presentación y son delineadores que crees que son delineadores que mira los estaba probando dice si de hecho si y son delineadores que crees que te duran demasiado porque ya me lavé las manos y ve o sea en verdad si es de plumón mira ok vean ay que bonita pinta y ya ves que lo pones así muy para que te hagas la línea más más fina o sea si lo acuestas es la línea más gruesa si lo pones así parado es la línea más fina ajá en 40 en 40 pero o sea te digo que ve la calidad del plumón y tan solo en la presentación te digo que yo ya me fui a lavar las manos y yo creo que me tendría que tallar con un zacate para que se me quede mira por decir este es igual delineador para ojos pero este es este no es el plumón este es este como el lápiz encerado para ceja este es para ceja ajá pero trae su ah y el lápizito para difuminar ajá y aparte trae un repuesto para cuando se te acabe el lápiz ya 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 trae su repuesto aquí si si es como para ceja vean ajá si de hecho es para ceja y tengo para ojo ajá este está en 30 en 30 pesos ok este para hacer contorno ajá este es un contorneador ok ajá este está en 30 30 ok vean que bonito viene este está en 30 sí de hecho este es su su cajita y yo cuando la vi dije ay mira unos cerillos ajá pero bueno porque se me afiguró a la caja de de los cerillos ok este también es estos son correctores este está en 30 pesos ajá pero este viene en crema en crema igual en 30 ajá ajá vale este está en 35 ajá oye supongo que este en herida y este es iluminador no son delineadores para ojos ah pero si es como de ajá por decir este es blanco este ya ves que utilizan ahorita mucho el blanco en la zona sí sí de abajo de lagrimal ajá de lagrimal entonces mira por decir este es blanco vamos a ver si nada más viene blanco es que como me llegó ese ratito no mira vienen diferentes tonos ok por decir ese es blanco creo que este es como beigecito o sea sí sí son son diferentes tonos es que te digo que me llevo así mira ay qué bonito este como cobre no sí como cobre bueno el chiste qué bonito está es este pero sí entonces sí vienen diferentes tonos ¿vale? ok y están en 30 en 30 pesos por favor por favor por favor ¡Gracias!